Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica acá lo más importante de los famosos salvadoreños comenzamos Tremendo cuerpazo que presumió la presentadora Verónica Guerrero quien en esta cuarentena puso la piscina en su patio y a disfrutar del sol y del agua Ella asegura que está contenta con la compañía de su familia y que sabe que este tiempo en casa es para unirse más y dar gracias a Dios por la vida El presentador salvadoreño Francisco Cáceres se convirtió en la envidia de muchos al realizar una entrevista, obviamente desde casa, con el actor Chris Hemsworth famoso por encarnar al dios nórdico Thor en la saga de Avengers La entrevista se trató de cómo está siendo para la educación de sus hijos desde casa y su nueva película para la plataforma Netflix El gordo Armando de Buena Onda está arrasando en TikTok por los videos graciosos que sube Fiel a su estilo desenfadado Armando se quitó la camisa y empezó a bailar en la sala de su casa una canción llamada Llegó tu chicharrón y vaya que le quedó como anillo al dedo ¿Y cómo han logrado domar a Billy Calderón después de sus comentarios machistas? Pues él mismo lo muestra en este video donde ya hace limpieza en su casa y si su esposa le pide que limpie la mesa y él se niega pues unos choques eléctricos lo arreglan todo La empresaria salvadoreña Iris Palmer nos presentó a su galán en un par de fotos que subió en sus redes sociales Se ve a Palmer con Troy Daniels, basquetbolista de los Ángeles Lakers La íntima amiga de Kylie Jenner luce feliz y espectacular en la piscina junto a su novio Al parecer llevan las cosas con calma y no han mencionado ningún tipo de compromiso o matrimonio Desde acá le mandamos muchas felicitaciones a Iris Palmer Ojalá de que esta relación dure muchísimo tiempo Yo me despido hasta acá invitándole a que siempre se mantenga informado a través de las plataformas de la prensa gráfica Haga caso de lo que dicen las autoridades y se quede en su casa Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima